Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, un artista vende una escultura invisible que ni siquiera existe por más de 400 mil. Aviso importante, ve todo el video y al final pon tu punto de vista. Lo que hizo este artista fue una épica obra de arte, o más bien, un Bill Fraudy. En las últimas horas, una historia se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas, la cual algunos aseguran que es completamente falsa, ya que no puede ser real. Pero no, es verdadera, sí ocurrió. Y la verdad del caso es impactante. Y es que nos hace preguntarnos, ¿qué diablos es el arte? El protagonista de la historia es el artista plástico Salvatore Garao, el cual es italiano y tiene 67 años. Él ha hecho historia porque logró vender en una subasta de arte una escultura invisible que ni siquiera existe. Y por ella pagaron 15 mil euros, es decir, 18 mil dólares o más de 400 mil pesos mexicanos. El título de la obra es Yo Soy, pero realmente no hay nada. O bueno, no de manera material, ya que la obra solo existe en la mente del autor y también del que se la quiera imaginar. Lo alucinante es que esto solo es el principio. Él presentará más obras como esta, como por ejemplo en Nueva York, y se espera que muchas de ellas se sigan vendiendo. Ahora bien, la primera obra invisible que vendió fue una casa de subastas de arte moderno en Milán, Italia. Y su precio inicial fue de 6 mil dólares. Pero varios pelearon por ella, y el costo terminó llegando a los 15 mil. ¿Pero qué realmente se llevó la persona que compró esta obra? Bueno, como la obra no solo es invisible y ni siquiera existe, pues solo va a recoger el certificado de garantía firmado y sellado por el artista, el cual da fe que es propietario. Sí, solo eso y nada más. Es así que quien la compró, ¿quiere vender la obra? Pues entregará este certificado de garantía y nada más. Ahora bien, en el catálogo donde aparece la obra, en vez de mostrarse una imagen de ella, simplemente se ve un espacio en blanco absoluto. Y la siguiente descripción. Lozono 2020. Aún así, aunque es una escultura inmaterial, el artista recomienda colocarlo en una parte de la casa, dentro de un espacio libre de cualquier estorbo. Y las medidas del espacio deben de ser por lo menos de 150 centímetros por 150 centímetros. Lo bueno es que ni los niños ni las mascotas podrán romper esta obra. Aún así, hay que guardarle su espacio. Para que todo el mundo que vaya al lugar donde se exhibe, pueda verla y disfrutarla, aunque sea invisible y no existe. Ahora bien, ¿cómo el artista explica esta situación? Él dijo, y lo cito, Más que esculturas invisibles, las definiría como esculturas inmateriales. Mi fantasía, entrenada toda mi vida, para sentir diversamente lo que existe en torno a mí, me permite ver lo que aparentemente no existe. Además, el vacío no es otra cosa que espacio lleno de energía. La intuición que tuve como artista, en lo abstracto y lo espiritual, está respaldada por la ciencia. Cuando decido exponer una escultura inmaterial en un espacio determinado, ese espacio concentra una cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde mi título, solo tomará las formas más variadas. Es así que según cuenta el artista, aunque parezca que no hay nada, realmente en el lugar hay sus sentimientos, su energía y lo que él piense. Además, cuando otras personas intentan conectarse a la obra, también se conectan sus sensaciones, sus energías y sus pensamientos. Esta no es la primera vez que el artista presenta una obra inmaterial o invisible. Por ejemplo, en Milán, en una gran plaza, presentó su Buda en contemplación. La obra era invisible e inmaterial, y simplemente había un perímetro blanco en el suelo, el cual marcaba dónde estaba la obra. De ahí nació la idea, y ahora está vendiendo estas obras. Ahora bien, según algunos especialistas, esta idea de arte viene de algo ocurrido hace más de 100 años. Y es que en 1917, el artista Marcel Duchamp presentó un urinario, al que llamó Fontana, y el que aseguró era una obra maestra artística. A este movimiento se le llamó Ready Made, un concepto por el cual cualquier cosa, cualquier objeto, sin importar lo que sea, se convierte en arte, si un artista así lo afirma. Pero ahora el artista Salvatore Garau, lo ha llevado a un máximo nivel, diciendo simplemente que un espacio vacío, solo por el hecho que él afirma que es una obra de arte, ya lo es. Esto para muchos podría sonar bastante loco, pero en la realidad, hay gente que compró su trabajo, y peleó por tenerlo. Ahora bien, a muchos, eso le recordó al cuento, el traje nuevo del emperador, el cual si no lo has escuchado, te lo resumo. Hace tiempo vivía un rey, que se preocupaba mucho por su ropa, y siempre quería llevar los mejores trajes. Pero entonces, esto lo conocieron dos estafadores, y se acercaron al rey, y le aseguraron, que podían fabricar la tela más suave y delicada, que cualquiera pudiera imaginar. Eso sí, esa prendera invisible para cualquier estúpido, solo los inteligentes podían verlo. Obviamente no había ninguna prenda, y el emperador y su corte cayeron estafados, ya que al no querer parecer estúpidos, decían que sí podían verla. Por presumido, el rey, hizo un desfile con esa prenda que era invisible, que realmente no era absolutamente nada, pero todos por no querer parecer estúpidos, no comentaban lo que estaba ocurriendo. Hasta que un niño simplemente lo vio y dijo, pero si va desnudo. Tras esto, todos empezaron a decir lo mismo. Fue entonces que el emperador lo oyó, y supo que tenía razón. Pero aún así levantó la cabeza, y terminó el desfile. La moraleja de este cuento es muy sencilla. No debemos creer que algo es verdad, solo porque muchos lo dicen. Y no hay que dejarse llevar por lo que todos hacen. Se trata de ser valientes y honestos, y también de tener en alto otros valores, como la humildad y la sinceridad. Es por eso que llega esta reflexión. La primera. Es verdad que el arte depende de cada uno de nosotros, pero ¿en qué extremo hemos caído? Que simplemente una obra catalogada invisible, y que ni siquiera existe, sea valorada por mucho dinero. Y es que tal cual somos engañados como el rey. Al intentar no parecer estúpidos, terminamos siéndolos. O bueno, ¿tú qué opinas? Como te comenté en un principio, ¿para ti es una gran obra de arte, o es una brutal estafa? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerla. Ahora sí, estás bien informado, y es momento que te suscribas a Tu Cosmópolis. Tanto en YouTube como en Facebook. Además conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.